en este vídeo tutorial voy a enseñarte paso por paso a tejer este hermoso centro de mesa podemos utilizarlo como centro de mesa también como mandala o para atrapasueños voy a tejerlo en lana acrílica del grosor 4 barra 7 es lana semi gruesa y voy a tejerlo con un crochet del número 4 en este vídeo te enseño a tejerlo paso por paso incluyendo las medidas si te gustó este vídeo tutorial no olvides darle un me gusta a este vídeo dejar un comentario y compartirlo para que así más personas aprendan a tejer este hermoso centro de mesa comenzamos con el paso a paso voy a tejer este mandala con un crochet del número 4 lo primero que realizamos es un anillo mágico y vamos a tejer tres puntos cadena que van a representar nuestro primer punto vareta ahora vamos a tomar hebra y dentro de nuestro anillo mágico vamos a tejer 11 puntos vareta más para tener 12 puntos vareta en total una vez que tenemos los 12 puntos vareta dentro de nuestro anillo mágico ajustamos nuestro anillo mágico y cerramos con punto deslizado en nuestro primer punto vareta de esta forma tenemos la vuelta número 1 terminada comenzamos la vuelta número 2 tejiendo 3 puntos cadena que representan nuestro primer punto vareta ahora tomamos hebra y vamos a pinchar en el espacio que tenemos entre cada punto vareta no en el punto vareta en sí sino en el espacio vamos a tejer un segundo punto vareta para de esta forma tener un aumento ahora tomamos hebra nuevamente vamos al siguiente espacio que tenemos entre los siguientes dos puntos vareta y en ese espacio vamos a repetir un aumento que recuerden un aumento es tejer dos puntos en el mismo espacio vamos a continuar de esta forma durante toda esta vuelta número 2 a esta vuelta vamos a terminarla con 24 puntos vareta en total cuando llegamos al final de la vuelta número 2 cerramos con punto deslizado en nuestro segundo punto vareta de esta forma tenemos la vuelta número 2 terminada lo que voy a hacer ahora es cortar para en la siguiente vuelta cambiar a otro color en la vuelta número 2 lo que hicimos fue tejer 12 aumentos en total vamos a tomar un espacio un espacio anterior a un aumento vamos a pasar el color que vamos a utilizar y tejemos tres puntos cadena que representan nuestro primer punto vareta ahora en este mismo espacio vamos a tejer dos puntos vareta más para tener tres puntos vareta en este mismo espacio ahora vamos a tejer un punto cadena vamos a tomar hebra vamos a dejar los dos siguientes puntos que representan un aumento de la vuelta anterior libres pinchamos en el siguiente espacio y vamos a repetir tres puntos vareta aquí tenemos dos grupos de tres puntos vareta tejemos un punto cadena dejamos el siguiente aumento libre sin tejer pinchamos en el siguiente espacio y repetimos tres puntos vareta vamos a continuar de esta forma durante toda esta vuelta número 3 cuando llegamos al final de la vuelta número 3 tejemos el último punto cadena y cerramos con punto deslizado el nuestro segundo punto vareta de esta forma tenemos la vuelta número 3 terminada vamos a comenzar la vuelta número 4 desde cualquier espacio de un punto cadena de la vuelta número 3 vamos a pasar el color que vamos a utilizar y tejemos tres puntos cadena que representan nuestro primer punto vareta aquí mismo vamos a tejer un segundo punto vareta tejemos dos puntos cadena y dos puntos vareta en este mismo espacio aquí tenemos un punto vareta aquí tenemos un punto vareta dos puntos cadena y dos puntos vareta en este mismo espacio ahora tejemos un punto cadena de separación tomamos hebra y en el siguiente espacio de un punto cadena de la vuelta anterior vamos a tejer dos puntos vareta dos puntos cadena y dos puntos vareta en este mismo espacio aquí tenemos el segundo punto b ahora vamos a repetir un punto cadena y un punto vareta en el siguiente espacio de un punto cadena de la vuelta número 3 de la vuelta anterior de esta forma continuamos durante toda esta vuelta número 4 cuando llegamos al final de la vuelta tejemos el último punto cadena y cerramos con punto deslizado en nuestro segundo punto vareta lo que voy a hacer ahora es cortar para en la siguiente vuelta cambiar de color vamos a comenzar la vuelta número 5 pinchando en cualquier espacio de puntos cadena voy a comenzar en este espacio de dos puntos cadena voy a pasar el color que voy a utilizar y voy a tejer tres puntos cadena que representan mi primer punto vareta aquí mismo voy a tejer un segundo punto vareta ahora voy a tejer un punto cadena voy a tomar hebra voy a pinchar en el siguiente espacio de un punto cadena de la vuelta anterior y voy a repetir dos puntos vareta en ese espacio y en el siguiente espacio de dos puntos cadena de la vuelta anterior voy a repetir dos puntos vareta voy a continuar de esta forma durante toda esta vuelta número 5 cuando llegamos al final de la vuelta número 5 tejemos el último punto cadena y cerramos con punto deslizado en nuestro segundo punto vareta lo que voy a hacer ahora es cortar para en la siguiente vuelta cambiar a otro color vamos a comenzar la vuelta número 6 pinchando en cualquier espacio de un punto cadena de la vuelta número 5 pasamos el color que vamos a utilizar y tejemos tres puntos cadena que representan nuestro primer punto vareta aquí mismo vamos a tejer dos puntos vareta más ahora tejemos dos puntos cadena tomamos hebra y en el siguiente espacio de un punto cadena de la vuelta número 5 vamos a repetir tres puntos vareta repetimos dos puntos cadena y en el siguiente espacio de un punto cadena tres puntos vareta de esta forma vamos a continuar durante toda esta vuelta número 6 cuando llegamos al final de la vuelta número 6 tejemos los dos últimos puntos cadena y cerramos con punto deslizado en nuestro segundo punto vareta cuando terminamos la vuelta número 6 lo que vamos a hacer ahora es repetir la vuelta número 4 la vuelta número 5 y la vuelta número 6 vamos a repetir esas vueltas exactamente iguales a como las hicimos vamos a repetir la vuelta número 5 y la vuelta número 5 y la vuelta número 5 y la vuelta número 6 y la vuelta número 7 ahora en los dos siguientes puntos vareta ahora en los dos siguientes puntos vareta tejemos un punto vareta en cada uno en el espacio que tenemos en medio entre cada uno de esos grupos de tres puntos vareta tejemos un punto vareta y en los tres siguientes puntos vareta vamos a tejer un punto vareta en cada uno de esta forma aquí tenemos siete puntos vareta en total ahora vamos a tejer cuatro puntos cadena vamos a tomar hebra en los siguientes tres puntos vareta no tejemos pinchamos en el cuarto tejiendo un punto vareta en los dos siguientes puntos vareta tejemos un punto vareta en cada uno también ahora en el espacio que vamos a tener en medio entre cada uno de estos dos grupos de tres puntos vareta tejemos un punto vareta y en los siguientes tres puntos vareta tejemos un punto vareta en cada uno ahora tejemos cuatro puntos cadena y repetimos exactamente lo mismo durante toda esta vuelta número 10 al llegar al final de la vuelta número 10 debe quedarles un espacio de tres puntos varetas sin tejer tejemos los últimos cuatro puntos cadena y cerramos con punto deslizado en nuestro primer punto vareta comenzamos la vuelta número 11 tejiendo un punto cadena al cual no cuentan como punto y aquí mismo tejemos un medio punto ese es el comienzo de la vuelta número 11 ahora en los siguientes seis puntos vareta de base vamos a tejer un medio punto en cada uno aquí tendríamos siete medios puntos en total a continuación vamos a tener este arco de cuatro puntos cadena vamos a tomar hebra directamente en ese arco tejemos un punto vareta tejemos tres puntos cadena y un punto deslizado en ese primer punto cadena para formar este punto picot tomamos hebra nuevamente en este mismo espacio tejemos un segundo punto vareta tejemos tres puntos cadena un punto deslizado en ese primer punto cadena y aquí tenemos nuestro segundo punto picot vamos a continuar repitiendo esto en este mismo espacio hasta tener siete puntos vareta en total de esta forma quedan los siete puntos vareta con los siete puntos picot por arriba a continuación vamos a tener el siguiente grupo de siete puntos vareta de la vuelta anterior lo que vamos a hacer es tejer un medio punto en cada uno de esos siete puntos vareta de esta forma volvemos a tener los siete medios puntos ahora en el siguiente espacio de cuatro puntos cadena volvemos a repetir estos siete puntos vareta con los siete puntos picot vamos a continuar de esta forma durante toda esta vuelta número 11 cuando llegamos al final de la vuelta vamos a cerrar con un punto deslizado en nuestro primer medio punto lo que voy a hacer ahora es cortar y voy a esconder todos los hilados de los cambios de color una vez que escondimos los hilados ya tenemos nuestro centro de mesa terminado la medida de este centro de mesa en este material es de 42 centímetros recuerden que lo tejí en lana del grosor 4 barra 7 es lana semi gruesa y lo tejí con un crochet del número 4 ustedes pueden tejerlo en cualquier material y en diferentes colores el resultado final es hermoso si te gustó este vídeo tutorial no olvides darle un me gusta a este vídeo dejar un comentario y compartirlo para que así más personas aprendan a tejer este hermoso centro de mesa nos vemos en un próximo vídeo